Mujer, te enseñaron que debías ser buena, que debías ser tolerante, complaciente, entregada, benevolente, para que un hombre te valore y te ame. Pues yo hoy te voy a decir que aunque los hombres digan que les gustan las mujeres buenas, aparentemente, pues sucede todo lo contrario. Lo que en realidad los vuelve locos es la mujer que es un poco rebelde. Hoy te voy a compartir, mujer, 7 reglas que toda mujer buena debe romper. Pero antes de empezar, quiero que te asegures de estar suscrita aquí a mi canal y que actives las notificaciones para yo poder avisarte cada vez que subo un nuevo video. ¿Vale? Y ahora sí, empecemos. Hola, chicas. El día de hoy les voy a compartir 7 reglas, 7 cosas que tú tienes que aprender y que debes romper. 7 reglas que debes romper. Si tú quieres empezar a mejorar, si tú quieres empezar a tener grandes resultados en el amor. Deja de estar escuchando a los hombres sobre lo que ellos desean y empieza a ver qué es lo que realmente les gusta y les atrae. La primera cosa, mujer, que tienes que sacarte de la cabeza es que no digas que sí a una relación que no está respondiendo a tus necesidades. No te acomodes. No pienses que un día, que algún día él va a cambiar. El otro día veía un reel y lo voy a buscar porque lo voy a compartir. Los hombres cambian, pero solo cambian por una mujer, por una sola. Y es un hombre que está diciendo esto. Si ese hombre no está cambiando es porque esa mujer no eres tú. Aunque te duela, tal vez te duela, pero esa mujer no eres tú. Porque solo van a cambiar por una mujer. Entonces, a mí me parece que esto es cierto. Yo estoy segura de que los hombres siempre tienen un antes y un después con alguna mujer. Que ésta permanezca en su vida o no, ellos tienen un antes y un después con esa mujer a la que amaron muchísimo. ¿Ok? Puede ser que esa mujer sí seas tú, como puede ser que no. Pero tú no te puedes quedar esperando para averiguarlo. Porque es precisamente el hecho que tú te muevas lo que lo va a hacer que él se espabile. Si tú te quedas ahí, tú nunca vas a poder saber si tú eres esa mujer por la que él va a cambiar. Así que no te pongas mujer en una postura maternal donde te conviertes tú ya sea en su madre o ya sea en su hija. Tú no quieres ser su hija, tú no quieres ser la madre de ningún hombre. Tú eres una mujer con necesidades, con sueños, con deseos. Y tú quieres un adulto. Tú quieres un hombre. Si él no se está comportando como tal, entonces muévete mujer. Porque tú no eres un árbol. Tú necesitas un hombre con los pantalones bien amarrados. Y si tú sí eres esa mujer, como te dije hace un momento, que va a marcar un antes y un después en su vida, pues tú solamente lo vas a averiguar en el momento en que tú decidas que ella fue suficiente. Así que no te quedes en una relación que no está respondiendo a tus necesidades. Ese es el punto número uno. Punto número dos está un poco relacionado con el anterior. Los comportamientos autodestructivos. Comportamientos complacientes. Comportamientos en los que tú no tienes nada que ganar, sino más bien todas las de perder. Cada vez que tú dices sí a algo que en realidad querías decir que no, te estás destruyendo a ti misma. Aprende a conocerte lo suficiente, mujer. Como para saber dónde están tus límites. Ten límites y si quieres hazte una lista, mujer. Hazte una lista de límites y cuáles serían las consecuencias de sobrepasar estos límites. Cuáles serían las consecuencias para ti y para él. Y déjaselo saber. Porque él tiene que saber en qué terreno está pisando. Y no se trata de que tú te vuelvas autoritaria y no se trata de que tú te vuelvas... No, tú tienes que ser una mujer jovial. Pero tú tienes que tener claro dónde están tus límites y saber cuáles serían las consecuencias de traspasar esos límites. Y de ser traspasado esos límites, cumplir con la consecuencia. Cumplirla. No acomodarte. La tercera cosa que tienes que dejar de hacer, mujer, es invertirte demasiado en una relación. Tratarlo como un rey sin que él lo sea. Sin que él se haya ganado ese lugar. El lugar de rey en tu corazón, él se lo tiene que ganar. La exclusividad en tu corazón, él se la tiene que ganar. No tienes que ir muy rápido. Tienes que ir despacio, mujer. Porque tú tienes que ver si ese hombre de verdad se merece un espacio en tu vida. No te tienes que ir preguntando, ¿será que yo me merezco un espacio en su vida? No. ¿Será que él se merece un espacio en la mía? Número cuatro, mujer. Darle una oportunidad, una segunda oportunidad a un hombre que no te ha pedido ninguna oportunidad. Porque es que a veces hay hombres que la cagan, y perdón la palabra, pero la embarran y no te piden perdón, no quieren enmendar su error, no te piden otra oportunidad, pero tú le quieres dar una oportunidad. Tú le quieres dar una oportunidad que él no se ha ganado, que él no te ha pedido, que él no te ha pedido. No, mujer. Cinco. Tener relaciones con él muy rápido para no perderlo. Muy rápido para ver si así tú lo puedes amarrar, para ver si así él se enamora más de ti. Pero la única que se termina enamorando eres tú. Seis. Intentar hacer de todo, de cuantas maravillas posibles para agradarle, para caerle bien. No, mujer. No, mujer. Todo lo que tú hagas en tu vida, todos los cambios que tú hagas, todos los proyectos que tú emprendas, todo lo, todo lo que tú hagas en tu vida, mujer, tienes que hacerlo por ti y para ti. Y sí, si de alguna manera él se puede beneficiar de lo que tú estás haciendo, pues qué bueno. Pero tu intención no debe ser esa. Tu intención debe ser hacer las cosas por y para ti. Y séptimo, acomodar tus planes a la agenda de él. Cuando él puede, cuando él quiere, cuando él dice, no, mujer. No es cuando él quiere, no es cuando él puede, no es cuando él dice. Que tú te muevas predominantemente en tu energía femenina no quiere decir que tú tengas que ser una mujer sumisa. No quiere decir que entonces tú seas una mujer que lo aguanta todo, que lo soporta todo. No, mujer. Tú tienes que tener carácter. Y entre más tú le pongas no, entre más tú le digas que no. Sin ser desagradable, pero entre más él vea que él contigo no va a jugar, que él contigo tiene que hacer las cosas bien, que él contigo tiene que caminar por aquí y no por allá. Pues entonces más te va a valorar, más te va a respetar. Porque si tú no haces esto, mujer, ninguna de estas cosas que te acabo de compartir, entonces la relación se va a ir hacia un camino que tú no quieres. Y cuando tú quieras darte cuenta, cuando tú quieras recapacitar, tal vez ya va a ser muy tarde para darle la vuelta. Entonces, empieza bien las cosas desde el inicio. Si a ti te interesa aprender muchísimo más sobre este tema, te invito a que te unas a Más Mujer. Es mi curso más completo en donde yo te enseño esto y muchísimas cosas más. Si a ti te interesa, por aquí debajo vas a encontrar en la cajita de información el enlace para que vayas y te inscribas. Así que bueno chicas, eso ha sido todo por el videíto de hoy. No olviden suscribirse a mi canal para aquellas que son nuevas. Les mando muchos besitos, las quiero mucho y nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao, chao. Descubre los secretos de esas mujeres que sí tienen éxito en el amor. En el primer libro te enseñaré a enamorarlo. En el segundo aprenderás a conservarlo. Conoce los cuatro pilares de un matrimonio bonito y duradero. Una de las experiencias más bonitas de la vida es encontrar una pareja con la que puedas hacer equipo y construir un gran legado juntos. Con el tercer libro crearás un gran propósito de vida en pareja. Mujer, construye la vida de tus sueños con el hombre de tus sueños. Mujer, construye la vida 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 de tus sueños. Gracias.